Gilbert Pool, de todo para su piscina. Hacemos remodelaciones, construcciones y mantenimiento. Venta de accesorios de limpieza para piscinas como filtros, bombas, motores, calentadores, sistemas de sal, mosaico, venta de toda clase de químico, marmolización. Hacemos análisis de agua gratis. Visítanos de lunes a sábado de 8 y 30 de la mañana a 5 de la tarde en la carretera número 3 Marginal, Alturas de Río Grande. Para más información y citas, llámanos al 787-887-2271, 787-449-1215. ¡Gracias por ver el video!